El humorista, imitador y ahora cantante, Juanda Caribe, lanzó su nuevo video musical titulado La Pistola, el 27 de septiembre. El artista, por medio del videoclip de La Pistola y la letra de esta canción, cuenta la historia de una madre preocupada por su hijo, quien desde muy pequeño estaba perdido en la delincuencia. Nos faltaron muchas oportunidades. Desde muy chiquito yo empecé en las calles pasando un mundo grande de adversidades, la gente no sabe las necesidades y que nos faltaron muchas oportunidades, dice una de las líneas de esta canción. Desde muy chiquito yo empecé en la calle. Este sencillo ha generado diferentes comentarios en la plataforma de Instagram por parte de los seguidores de Juanda Caribe. Este será el himno en los heperios de los chirretes, digo, de los ángeles. Amando cada parte del video y la letra. Ojalá esta canción les haga eco en las mentes y corazones a todo aquel que ande en malos pasos, fueron algunos de los comentarios que decaron los internautas.